¿Qué es la legislatura de la Ciudad 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 de México? Y visto cómo está el panorama político donde tenemos una serie de partidos que al final están peleando por un problema de ego, de falta de liderazgo o de un proyecto conjunto que les permita trabajar no se sabe muy bien hacia dónde, entendemos que el proyecto que presentamos como Partido Socialista, que el proyecto que les presento como candidato, es el único que puede trabajar en un futuro, puede trabajar hacia el futuro en esta ciudad. Yo sí les pido a quienes siempre nos votaron como Partido Socialista que sigan manteniendo esa confianza en nosotros, a aquellos que alguna vez nos votaron como Partido Socialista que nos vuelvan a mirar y nos vuelvan a dar esa confianza como nos hicieron alguna vez en el pasado, y a todos aquellos que nunca han votado al Partido Socialista en estas elecciones locales, miren las candidaturas, miren las motivaciones de los diferentes partidos y den una oportunidad a este proyecto que entendemos es el mejor proyecto posible en este momento para esta ciudad. Muchas gracias y el 28 de mayo espero que su confianza recaiga en nosotros.